¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te dijeron que ese puede ser flow que va a venir de nuevo. Ese va a ser flow que viene de nuevo. Tú vas a ver que sí. Yo no me lo puedo poner. Esto es demasiado gordo para eso. Ajá. Ajá. ¡Uh! ¡Uh! Está duro el tigre. El tigre entró duro. Entró duro. Me gustó esa escena. Estaba como que en el piso, pero... En el piso, pero la silla flotando, Iván. Está duro. Como si fuera... Está duro. Está duro, está duro. Sí, está duro, está duro. Estaba levantando hasta tu foto. En todas tus captions. Corazón y ruto mío. No. Ajá. De llorar ya se va, voy a hacer cansado. Y ahora anda suelta, sola y tranquila. Salí por la noche. Ok. Ah, los míos siempre están bailando, ¿verdad? Los míos son duros. Y ahora anda suelta, sola y tranquila. ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Está abajo y eso motiva. Está bien dura esa mi vida. Eh, algo de Cristian. Cristian. Cristofel. Cristofel, Cristofel. Cristofel. Ay, no, aquí pasa en Cristian, ahora no va. Cristofel con el flow de gorra. El flow le queda a él, maneca perfecto. Es que... Me gusta, mi hermano, que te quiero y te adoro. Porque esa frente está de pinga. Es que se va a hacer un poco de pinga. Que es natural. Dos manos de frente. Dos manos de frente. No, no, no. Unido de pinga. De pinga. Mami, tú eres original. Las otras son muy bien chinas. Tú eres una diablo en la cama cuando chingamos. Mami, tú me tienes muerto, tú me tienes crazy. Ya no creen el amor, ya no tiene dueño. Pero en la disco se la quedan viendo. Ella tenía novio pero lo soltó Y ahora soy yo El que la comió beso No le tiran pa' serio que va a pichar Ella no está pa' eso Yo, pero ¿qué es lo que le dio a Sabdien? ¿Qué es lo que le dio a Sabdien? Le di en estero, le di en estero No, es los moños azules Los moños azules, tú crees que está flow El flow como el duable, como Vegeta Sí Modo Dios está Sabdien Modo Dios con los moños azules ¡Gracias! ¡Dame! ¡Go back! ¡Go back to that part! ¡That shit was hard! ¡That shit crazy! ¡Woo! Y ahora el tiempo no te controla Llámame a ver cómo te sientas sola Tú eres santa, tú eres mi Navidad Hoy me grabó, tú eres mi universidad ¿Qué te gusta de pimienta? Yo vine con mi Crocs, con diamantes Ajá Uh-huh Ah, no puede, la canción es de Satiele Satiele, Filtro y Ciencio, Babro y Mala Uh-huh 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 Mía, Fabro Mía sólo de un tigre Esta así quena la victoria de intento Fábrol el rubio Y obviamente los tigres nosotras Está duro, está duro, está duro Está dura esa canción Está dura esa canción Dura esa canción Fábrol Siencio, Mía Suelta, sola y tranquila en este mes de ciencio music hay que darle un trofeo al primo sabdi el primo sabdi ha acabado con estas canciones que hemos escuchado en el día de hoy eso era todo lo que tenía que decir no se olviden suscribirse comentar dale like si quieren que nosotros reaccionemos a otras canciones tienen que dejar los comentarios en los podcasts que salen los jueves si no sale el comentario de su canción en el podcast verdad si no salía y no vamos a reaccionar a ella porque no lo vamos a ver obviamente vamos a ver todos los comentarios pero no vamos a leer la que dice o haga reacción a esta porque no se va a hacer y me excusa pero la queremos y lo amamos y lo adoramos el último podcast que está puesto arriba que yo creo que el podcast número 18 episodio 18 vaya ya y de su comentario ya denle like también a pocas muchas gracias los queremos yo soy crispin film y esto es al oscuro hablamos el martes